Y esto es para que lo goce, el famosísimo Bonchi Jr. Allá en Nueva York, oye, publicidad es genio. Y ahí Cotoso, sonido Zeus, el pequeño gigante de Chilanda. Esos lindos ojos que me iluminaron hacia ti Fueron tan hermosos que no dejo de pensar en ti Me pregunto a diario si es que algún día te podré encontrar O solo tu recuerdo vivirá en mí Y esto va especialmente para Jessy y el Monchi Jr. Felicidades en su aniversario con mucho amor. Chucho Ponce es cumbia Oye, Alex Marín, el rey del bajo Paso por ese parque donde te vi por primera vez Y busco en todas partes y aún no logro volverte a ver Esa chica tan extraña que quizás ya nunca vuelva a ver Solo su dulce mirada, su hermoso cuerpo de mujer Estoy desesperado Por volverte a ver Ya solo tu recuerdo queda a mí Regreso al lugar donde te vi Ya solo tu recuerdo queda a mí Regreso al lugar donde te vi Y espero que algún día Te vuelva a encontrar Te vi, te vi, te vi por el parque pasar Y tú, tú, tú nunca regresarás Paso los días y noches pensando en tu amor Sin la esperanza que un día Y tú, tú, tú nunca regresarás Paso los días y noches pensando en tu amor Sin la esperanza que un día volvete a encontrar Oh y mucho, tú, 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 tú Gracias por ver el video